Bueno, pues vamos a darnos la última pila, la estamos haciendo muy bien, hoy y yo nos estamos entendiendo perfecto, vamos. Igual 30-40. Igual 30-40, sí. Pedimos que sí aguantamos. Vamos a intentar hacer una toma épica, ¿no? Para hacer una toma épica, en este caso, necesitamos venir pegando, vamos a comer un poquito más fiel, vamos a ir acá, vamos a superar el pegando. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.